Pero, ¿quién me ha apagado la luz? Che, che, madre mía, la gente de hoy en día Ay, Dios Esto sí, esto está mejor Jeje Ah, pero, ¿qué? No, empezamos bien Así que, vamos a por... Entonces, ¿tú qué? ¿Tú no tienes nada? Bueno, da igual No llevas nada, no hace falta Entonces, a ver Vamos para aquí ¡Corre, Rebeca! Entonces, claro Ahora me tendré que apuntar todo O sea Claro Mi cabecita no da para todo Sabes lo que os quiero decir, ¿no? Entonces, a ver Esto aquí ponía Espérate ¿Qué pasa? ¿Que no sabes leer? Ah, gracias A ver 1 más 3 igual a 4 O sea Esto lo estáis viendo a cámara rápida Ya que como tengo que apuntar cosas y tal Pues esto 1 más 3 igual a 4 ¡Matemáticas con cosa! ¡Oh, Dios mío! Igual a 10 1 más 6 igual a 7 10 más 7 igual a 17 Y 17 más 3 igual a 20 Vale Esto solamente tendrá que ver con las mezclas Aquí la bolsita de la pared Vale, a ver Agua igual a 1 Rojo igual a 3 Morado igual a 4 Y amarillo igual a 6 ¡Perfecto! Pero También aquí teníamos en el archivo Teníamos Eh... Infirmación Sobranta ¿Era esto? ¿Era esta? No No era esta No era... ¡Experimento de química! Esta sí ¡Perfecto! Lo tenemos todo ya Lo tenemos todo apuntado Entonces tendríamos que hacer el marrón oscuro Vale Entonces yo de esto ¿Vale? Sí, vale, perfecto O sea, tendríamos que llegar hasta Lo que es el marrón oscuro Pero claro Marrón oscuro Como lo hacemos en marrón oscuro Claro Ahí ya Os he pillado Sería el 20, ¿no? Sería el número 20 Seguramente 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 No puede ser Vale, tendría que... Sí, tendría que llegar a 20 Seguramente Claro El agua es 1 El rojo es 3 Morado es 4 Amarillo es 6 O a lo mejor tengo que pasar De rojo a amarillo De amarillo a verde De naranja a azul Y de azul a marrón oscuro El rojo sería el número 3 El rojo sería este de aquí ¿Vo me ve número 3? ¿Recojo un poco? Sí Tiene su objeto Un número 3 De rojo tendría que pasar el amarillo Que el amarillo es el 6 ¿No? A ver Voy a ponerle un poquillo de agua Tiene un poquillo Una mejilla A ver Combinar Tenemos el morado Es el 4 Exacto Y 4 más 6 es 10 Claro El 6 es el amarillo A ver Coge el amarillo Gracias Voy a coger un poco de amarillo Y vamos a mezclarlos Y ya tenemos el naranja Que es el número 10 Perfecto Ahora tendría que hacer Uno de Uno más 6 O sea Agua más amarillo Para hacer el de 17 O sea tendría que pillar otra O sea tendría que hacer El amarillo Coge de amarillo Nena Tendría que pillar un poco de agua Un poquillo Por favor Mezclamos Joder Perdón Mezclamos el agua Con el amarillo Entonces tenemos el verde Que es el UMP número 07 Entonces ahora tenemos que hacer La mezcla del 10 Más el 7 O sea lo que tenemos del naranja Más el verde Combinamos Tenemos el azul Que es el VP 017 Ya nos queda ponerle En este El El 3 Que es el rojo Y ya tenemos el morado Ah ya tenemos el marrón oscuro Que es el Vjolt Para colocarlo En la planta Combinar Y ya tenemos el marrón oscuro Si le vamos a examinar Vjolt Es un líquido marrón bastante extraño Perfecto Entonces No Combinar no Esto aquí no lo puedo tirar O sea que esto Esto ya me lo como ¿No? ¿O qué? Bueno Espero que no A ver que les tire Si me sale un zombie o algo Le tiro el tarro ¿No? A la cabeza Solamente Pues iremos para allá Tendremos que ir hacia el acuario O sea bajar para abajo Por suerte está Medianamente cerca Medianamente Guarrum Planta Prepárate Vas a morir Pecadora En la platina Planta Estoy entre medio de ti Chupa Bébetela toda No dejes ir a una gota ¿Eh? Ahí Púdrete No creo que la botella Sea necesaria En desprendedilla Sí Todas las que tengas Por aquí no hay nada ¿No? Parece que el sistema Con todo el tanque de agua Pero está estropellado Y no puede utilizarse Vale Pues sí Y aquí seguro que no hay nada El armario está empapado No hay nada especial dentro Seguro que hay algo especial Seguro ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ahora me tiran para arriba? ¿Qué pasa? ¿Por qué has hecho ese Esa mirada para atrás? Rollo El viento se llevó ¡Ah! Ya me ha soltado ¿Qué pasa planta? Púdrete Ahí ¡Muere! ¡Muere! Te ha ido de poco ¿Eh? ¿Cómo que vuelve a crecer? Venga, claro Eh, eh, eh ¿Tú qué? Dios mío, Chris No se va a rendir Tan fácilmente Pues tira para arriba Ya como lo indicas Tira para arriba ¿Eso qué es? Aquí qué hay que hacer Esto aquí es algo Vale Has disparado por disparado No me mata No me saques líquido Vale Creo que no te hace nada ¿No? ¡Uh! No sé qué me da Que se ha abierto Un momento Eh, no Ya está Aquí me ha amenenado No Estoy en cuidado A ver Espérate Vale Ya he visto Cuando esto A lo mejor A ver Vale Me curo Si eso ¡Muere! Vale No lo has dado, Chris Si eso Revientate Va, Chris Levanta Madre mía Espérate A lo mejor No tiene que hacer algo Por abajo, ¿no? No creo que tenga que quemar la chimenea ¿No? Vale No creo que no Vale Es una tontería muy grande Decirlo Pero nunca se sabe Disparar por disparar Sí, lo sé ¡No! Ahí hay una puerta O no Me ha aparecido Yo creo que tiene algo que ver Con las partes Que hay en las paredes A ver No puede ser que tenga que hacer Tantas fronterías ¿No? ¿Se ha abierto de nuevo? ¡Sí, ha muerto! Pensaba que sería más difícil Yo no sé No tuviera que hacer algo más ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Bestia en bunda! ¡Sufre en el averno! Espera Voy a... De paso voy a... Ahí estamos ¿Y ahora qué? Vamos a hacer una sopa de planta Con los pétalos que ha caído Mira ¡Oh! Hay algo ¿Ves como había algo ahí? ¡Oh! No me mientas, eh Yo había visto que había algo ¿Y esa puerta? ¿Dónde irá? ¡Una llave! Llave de la mansión ¿De qué mansión? ¿De qué parte de la mansión? ¿Qué es esta llave? Con mirar, no O examinar, por favor La llave del casco Oh, Dios mío La llave del casco ¿Dónde era? Creo que era la parte de arriba Creo que era de donde era Pero espérate Antes vamos a ir a esta puerta No ha conseguido abrir la puerta Ah, vale Porque ahí es por donde Habíamos entrado nosotros Vale, claro, sí Entonces la llave del casco ¿Dónde era? Lo tengo apuntado Creo que era la parte de... A ver Llave del casco Puerta derecha Vale, pues sí Lo tengo apuntado Cuatro puertas eran Gracias a ti, Rebeca Te debo una, Rebeca No, le debes dos Porque te ha tocado el piano También, eh Pero el piano Piano, no la parte Vale ¿Qué decía? Oh Pues sí Mira, tienes que ir A la parte de arriba del todo Puede que encuentre ¿En dónde? Encuentro Encontrar una enfermería A saber dónde está O sea, gracias Rebeca Encontrar una enfermería Como no sea esta de aquí Porque si no Es la única que... Es la única No sé Sí, solamente sea esa Vale, entonces Hicimos a... A la mansión de nuevo Tendremos que volver para allí Hombre, no creo que Rebeca Esté aquí, ¿no? A ver Te voy a mirar si está aquí Rebeca, estás aquí Dame un poco de medicinas Ni que sea Que voy escaso O balas, dame balas Y eso Ya que llevas una pistola Dame tu pistola Directamente ¿Ves? ¡Rebeca! Más de medicinas Puedo prácticamente Tener cualquier enfermedad ¿Quieres que me Tener tus enfermedades? ¡Sí! Sí, ¿no? ¡Moder mío! Rebeca te ha curado Los adheridos Porque lo han puesto Así, en negro ¿Qué me has hecho, Rebeca? Gracias ¿Lo habéis visto a plazo? No creo Son de Umbrella Umbrella Hombre de Rihanna Ah, vale Fabrican la mayoría De estas medicinas Aquí mismo En Raccoon City Echas en casa Mejor que nada Vale Con mucha cabeza, Rebeca No hay nada más, ¿no? Por aquí Entonces me piro Tengo solo En tus pensamientos Ahí Mirándola A la nada Porque ni miras A la nada Pues entonces Voy a ir Al baúl Mientras tanto Y voy a dejarlo aquí Chicos Lo siento mucho Sí Lo siento Uy, ¿qué ha pasado? ¡Oh! ¡Un disparo! ¡Dos disparos! ¡Huesker! ¿Qué haces aquí? ¿A quién disparabas? ¿A quién disparabas? ¿Dónde estabas tú? Sí, bueno, ¿qué? ¿Bueno, qué? Oh, Dios mío, ¿por qué? ¿Y a quién disparabas? No se me matan No se me matan No me sangre ¿En la otra casa? ¿Qué otra casa? Ah, vale, a la mansión Claro, como digas Has matado a los avispas, que grande eres Aunque ya las había matado yo Pero bueno Pero aún así chicos Como he dicho, no volveremos a la mansión Hasta la próxima vez que yo grabe Así que nada chicos Aquí, dejaremos Así es donde tenemos que ir, porque tengo las puertas que necesito del casco O sea, que las tengo todas apuntadas, no pasa nada por ello No os preocupéis Y son una, dos, tres, cuatro Son cuatro puertas que tendremos que abrir de nuevo Así que nada chicos Ya lo dejo hasta aquí Y espero que os haya gustado al menos lo que llevamos de serie Que yo creo que ya va quedando poquito Bueno, ya llevamos bastante Grabado Y nada chicos, espero que os vayan a todos, espero que os vayan el día de la semana, el fin de semana Lo que os deseáis, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Continuará